Un hombre, un hombre grabador En un anillo de compromiso Tu nombre, un hombre grabador En un anillo de compromiso Y si tú quisieras olvidarme Hasta las estrellas lloraría Y si tú quisieras olvidarme Hasta las estrellas lloraría Ay, dormita mía Hasta las estrellas lloraría Ay, dormita mía Hasta las estrellas lloraría Aquel juramento que hicimos Querernos por siempre, amor mío Aquel juramento que hicimos Querernos por siempre, amor mío Nunca separada no, es promesa Solo con la muerte se ha de borrar Ay, dormita mía Solo con la muerte se ha de borrar Ay, dormita mía Solo con la muerte se ha de borrar Con cariño Este abrazo musical Para Deltrán Áviles Luisa Y esposa Doris Fernández En San Jerónimo, Cusco Para que lo bailen Si el destino algún día nos separa Por tierras lejanas, cariñito Si el destino algún día nos separa Por tierras lejanas, cariñito Prometo tenerte en mi pecho Porque olvidar no podría Prometo tenerte en mi pecho Porque olvidar no podría Ay, dolomita mía Porque olvidar no podría Ay, dolomita mía Porque olvidar no podría En Culiacca La ciudad de los vientos Para mi hermano Winston Cruz y esposa Encarnación Lima e hijos Para que lo gocen Música 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 Música